Hablar de crisis económica es hablar del decaimiento de varios sectores productivos. En la región, uno de los más afectados es el turismo. El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes indica que este año es la caída más contundente en el sector, registrada el último lustro. Ha sido el peor enero de los últimos cinco años. El promedio de ocupabilidad en Arequipa no ha llegado ni al 30%, cosa que no sucedía hace mucho tiempo. Y esto puede ser ya reflejo de lo que yo he anunciado hace algunos meses, el problema de Europa. El problema de Europa es el 70% del turismo receptivo que llega a Arequipa es europeo. La crisis europea ya anunció, ya es evidente, ya desde noviembre habían cancelaciones y me parece que lo que está ocurriendo en enero se podría reflejar en todo el año. Para los vendedores de paquetes turísticos esta situación es similar y pese como lo hace Conferi de Carpio, que se conversó con las autoridades, al parecer se quedaron dormidos, ya que no se vio los resultados que se esperaban. Ya nosotros habíamos decretado un informe al gobierno regional indicándoles que había un 50% de baja de servicios hacia el Colca. Y eso indudablemente que son las consecuencias de los antecedentes que nosotros los habíamos adelantado desde el mes de noviembre del año pasado, de que si las tarifas seguían subiendo de esta forma, indudablemente que la gente iba a tomar otro camino y no venir a conocer a Arequipa. La alternativa que plantea el gremio es buscar nuevos mercados dentro de América que hoy por hoy se convierten en un fuerte potencial de inversión para incrementar el sector. Hemos tenido casi 200 mil turistas extranjeros y 660 mil según entiendo nacionales. Yo creo que este año extranjeros vamos a caer drásticamente de repente a 140 mil y esa pérdida de 50 mil significa varios millones de dólares. Juntos hagamos una sinergia y nos vayamos a Brasil y a Chile, que es la única forma que tenemos de poder recuperar el receptivo. No se ha hecho mucho al respecto. Bueno, la región no ha hecho nada, como siempre. La región nunca hace nada por la promoción turística, pero los privados estamos ya contactando con operadores de Brasil y de Chile para tratar de que este año tengamos visitantes de esos países. Y esta opción tiene que aplicarse de inmediato, ya que la inversión realizada el 2011 en promocionar el Perú y la zona sur en especial al inicio de este año no tiene los resultados que se esperaban. La promoción que hemos hecho todo el 2011 para que se nos retribuye en el 2012 la estamos viendo muy lamentablemente en pérdida en estos primeros meses. Vuelvo a repetir, creo que los principales causantes primero son las autoridades, entre las principales son las de Autocolca, de haber elevado un boleto turístico irracionalmente y sin un sustento técnico. Queda pues replantear el rumbo de este barco llamado turismo para evitar que a mediados de año no naufrague sin lograr los objetivos trazados.